Hace poco estaba viendo un video de la famosa tiktoker Kiara Mesa donde ella está enseñando y dice que diezmar te hará rico ella pone en ese video la frase diezmar te hará rico y comienza a dar ciertos argumentos que quiero que en un video lo vayamos a analizar primero veamos este video a ver que nos dice esta joven ¿Quieres tú saber una de las claves para prosperar financieramente? Es el diezmo y la ofrenda Muchas personas dicen el diezmo es de la ley pero eso no es así Vemos en toda la Biblia el principio del diezmo establecido Entiéndase por diezmo el 10% de todos tus ingresos El diezmo es algo apartado, algo santificado para nuestro Dios Es algo apartado porque no es de nosotros Dice la Biblia que el diezmo es de Dios Nosotros pagamos a Dios con nuestro diezmo o sea nuestro 10% de nuestros ingresos Y dice la Biblia que Abraham diezmó a Melquisedec Abraham que fue antes de la ley Dice la Biblia que dijo el diezmo apartaré para ti Después vemos a Jacob que fue antes de la ley También dijo el diezmo apartaré para ti El principio del diezmo lo vemos en toda la Biblia Después el diezmo se establece y se incluye en la ley de Moisés Pero el diezmo ya estaba desde antes de la ley Y en Malaquías vemos que dice Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa Si tú quieres que haya alimento en tu casa Tienes que diezmar y ofrendar Dice y abriré las ventanas de los cielos Para que sea derramada bendición hasta que sobre y abunde Y más abajo dice que también reprenderá a Dios por vosotros al devorador Hay muchas bendiciones al diezmar Después vemos en Hebreos capítulo 7 Que dice ahí en Hebreos Y aquí reciben tiempo presente La autora de los Hebreos dice Aquí reciben los diezmos hombres mortales Pero hay uno del que se da testimonio de que vive El diezmo no es de la ley El diezmo no es maldición Todo lo contrario El diezmo es una bendición para nosotros Jesucristo también le dijo a los fariseos ¿Sabes qué? Ustedes nada más diezman Dice y se han olvidado de la misericordia Y de todo eso Pero dice Era necesario hacer eso Sin dejar de hacer lo otro O sea Dios no estaba Jesús no estaba quitando el diezmo Dice que el diezmo era necesario Sin dejar la misericordia Pero las dos cosas eran necesarias El diezmo está vigente el día de hoy Y es para tu propia bendición Primeramente Aunque Abraham fue la primera persona en diezmar Y luego diezma Jacob El diezmo fue instituido Específicamente a la nación de Israel Es decir Instituida para los levitas Las primeras personas que se dedicaban a esto Eran los levitas Ahora Ya que muchas personas creen Que el diezmo es para Todos los cristianos ¿Por qué razón en el Nuevo Testamento Jesús ni los apóstoles Hablan acerca de esto? Solamente hay dos versículos En el Nuevo Testamento Que hablan acerca De el diezmo Lo que muchos no saben Que estos dos versículos Que hablan acerca del diezmo Hace referencia a los fariseos Jesús claramente enseña Que los que diezmaban en aquel momento Eran fariseos Los fariseos eran los que se dedicaban a diezmar Por eso Jesús les recalca De que ellos diezmaban Pero les faltaba amor y misericordia Deberían dar el diezmo Sin omitir las otras partes de la ley Otro caso también ocurre Cuando se acerca el publicano Y el fariseo delante de Dios Y el fariseo dice que diezmaba Y se jactaba en su corazón De hacerlo Sin embargo Era un fariseo Ahora Es una iglesia cristiana Una iglesia de judíos ortodoxos O fariseos Esas preguntas No me dejan dormir en la noche Es por esa razón Que Pablo El apóstol Pablo Pone fin al diezmo Y dice Que cada quien De como propuso en su corazón No de mala gana Ni por obligación Porque Dios ama al dador alegre Aquí queda el fin Del diezmo Es decir Ahora los cristianos Simplemente tenemos que ofrendar Como propongamos En nuestro corazón De lo mejor que he visto en mi vida Es corto Pero intenso Él no les interesa Isso Lo que me alegra No los cristianos Quiero Con Quiero ¡Gracias!